¿Qué implica la ley de arriba o igual? Quise traer algunas gráficas, porque siempre nos tenemos que apoyar en datos científicos porque si no no somos creíbles. Yo siempre digo, eso en el 92, en el río 92, el cambio climático era algo que denunciábamos, existía, estaba, pero hasta que el vicepresidente de Estados Unidos no dijo, esto existe, nadie creía en el cambio climático, una falacia de los ambientalistas. Hoy no tenemos más remedio que creer porque lamentablemente los hechos están. Y esa es otra de las cosas que siempre decían, ojalá que lo que decimos no se cumpla. Pero lamentablemente vemos cómo la historia nos viene dando la razón. Y allá por el 2002, una carta de intención del Fondo Monetario Internacional, firmada por Valle, decía que los recursos, el agua potable iba a ser privatizada, los servicios de agua potable, pero también poníamos en garantía nuestros recursos subterráneos. Y ahí dijimos, opa, acá no está solo la minería, sino que tenemos grandes reservas de agua, de agua dulce, que son muy escasas dentro del planeta, que lo estamos dando como garantía en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y un conjunto de organizaciones y de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ambientalistas, consumidores, que estábamos preocupados por ese tema y nos juntamos y siempre decíamos, éramos unos locos sueltos. Dijimos, pero acá no hay ley que pueda, que esté privatizando los servicios de agua potable. Por lo tanto, la única opción es ir a la Constitución. Y no solamente fuimos la primera Constitución Mundial que declaró el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental, que después Naciones Unidas ponen como derecho humano fundamental, sino que, como habíamos otros sectores que estábamos ya preocupados por estos temas ambientales y qué estaba pasando en nuestro territorio, pusimos las bases para una política nacional de aguas, una gestión integrada de recursos hídricos, priorizando el interés general sobre el particular y priorizando el agua para consumo humano sobre otros fines. Y también, como veníamos de una experiencia de muchos años de participación en donde era muy lindo poner nuestros nombres como que habíamos sido consultados, pero nada de lo que opinábamos era incluido en lo que se resolvía, decidimos que la participación de los usuarios y la sociedad civil tenía que ser en todos los procesos de planificación, gestión y control de nuestros recursos hídricos. Ya Víctor dijo qué pasó con todo esto y seguimos siendo consultores, seguimos perdiendo el tiempo porque es lo que hacemos, pero no bajamos los brazos y seguimos concurriendo y exigiendo y bueno, nos tienen que escuchar lamentablemente. ¿Y qué ha pasado en estos 13 años después de 2009 hasta ahora con nuestro territorio? Y ahí quiero que vean tres mapas, yo sé que no de todos los lugares lo pueden ver, pero son tres mapas de qué pasó en el suelo, qué usos estábamos haciendo y claramente vemos que en el 2009 había un escenario, en el 2002 había otro y en el 2012 hay otro, donde claramente ha habido una intensificación de la producción en nuestro territorio y acá crecieron fundamentalmente dos grandes áreas, el área forestal y el área agrícola, que la veíamos con la vencón, bordo y con rojo. Y como a mí me toca hablar de esto de globalización, poder y pensamiento, la ley de riego, quería mostrarles que no está tan alejado de todo esto. ¿Y qué ha pasado en nuestro territorio principalmente? Porque estamos hablando de la ley de riego con el agrocultivo de secano. Y ustedes dirán, ¿qué es el agrocultivo de secano? Cuando estamos hablando de agrocultivo de secano estamos hablando principalmente de soja, de maíz, ambos transgénicos que fueron introducidos en estos años, de sorgo, de trigo y de cebada. Pero el 85, 90% de esto es soja, de este territorio. Y son 1.600.000 hectáreas. Y si vamos al 2002, producíamos 50.000 hectáreas de soja. Y, como dijo Víctor, cuando vamos al último periodo ya estamos en 1.200.000, 1.300.000. Crecimos por cuatro, porque si incluimos todo el resto de la agricultura que teníamos, estábamos a más o menos 500.000 hectáreas, ahora estamos en 1.600.000. Y la evolución de los cultivos agrícolas, y otra más, que es la evolución de la forma de tenencia de superficie. ¿Qué pasaba? Cuando vamos al periodo 2001-2002, el 33% de la agricultura, de esta agricultura, eran parcerías y otras. El 43% era propiedad y el 24% era arrendamiento. Pero cuando vamos al periodo 2010-2011, tenemos el 14% a parcerías, el 32% a propiedad, y subimos a un 54% el tema del arrendamiento. Entonces, acá vemos que claramente el arrendamiento es lo principal. Y ahí tenemos unas tortas, que no sé si coinciden esas mismas, que estamos hablando de 2012-2013, pero esto se proyecta, y yo quería mostrarles que el 6% de los productores de secano tienen el 60% del área de secano. Entonces, acá tenemos claramente una gran concentración. Y ahí hay un 2,5% que tiene el 41% de los productores. Y esto es algo de que, cuando decía, o venir al principio de este sistema mundo que rompe los vínculos de solidaridad, pero también que tiene una gran concentración. Acá vemos que en realidad hay una gran concentración. También ahí, en la siguiente diapositiva, vemos quiénes son los propietarios de la tierra. Y ahí, cuando hablamos de qué pasaban en 2000, el 90,4% de los propietarios de la tierra eran uruguayos. Pero cuando nos vamos al 2011, solo el 53%, y ahí apareció que el 46% no tiene nacionalidad, no es aplicable la nacionalidad. Entonces, acá claramente hubo una extranjerización, con un crecimiento muy claro en todo este periodo, del agronegocio de secano y del modelo forestal celulósico. Pero nosotros los ambientalistas, cuando hablamos de qué queremos y de cómo es un modelo que queremos, es un modelo con justicia social y con justicia ambiental. Y claramente, en este modelo, la justicia ambiental y la justicia social quedan absolutamente excluidos. Porque cuando vamos a la próxima diapositiva, vemos que desaparecieron, desde el censo 2011 al 2011, desaparecieron 12.300 productores. Pero cuando miramos quiénes son esos 12.300 productores, son pequeños productores. El 80% son pequeños productores. Entonces, claramente, este modelo expulsó a los pequeños productores y concentró la tierra. Yo me acuerdo que allá por el 2001, 2002, capaz que era antes, no, puede ser 2003, 2004, en un 5 de junio, pusimos una cantidad de ataúdes frente a determinados ministerios y denunciamos primero la muerte del Uruguay natural, pero después también denunciamos un bicho en extinción, una especie en extinción. Y la especie en extinción eran los pequeños productores. Eran los productores medianos y pequeños y los productores familiares. Pero además, yo acá quiero tirar una cifra que es muy importante también para el final de esta ponencia, cuando digamos que los ecologistas no solamente estamos en contra de una cantidad de cosas, sino que proponemos y creemos que tenemos que ir a un modelo diferente y a una transición, a un modelo diferente. El 70% de la población mundial es abastecida por la comida que le dan son de los productores pequeños y medianos. Es de la producción del campesinado mundial. Y ese campesinado no es el agronegocio. El agronegocio solamente abastece el 30% de la población y con una cantidad de problemas también que vamos a ver que dan. Pero, ¿quiénes son estos nuevos agricultores? Y ahí está la próxima diapositiva. Que comparten algunas características porque son empresas agrícolas tienen una gran concentración, grandes extensiones de tierra. Mayoritariamente están en arrendamiento. La producción es gerenciada por un equipo de profesionales y contratan servicios de terceros en fase de producción. Muchas de ellas operan en mercados a futuro y cotizan en bolsa. Y ahí quiero dar algunos nombres. Y uno que lo vemos en las seis empresas que tienen el 60%. Que agronegocio del Plata, Grobo Patel, no sé si no lo han escuchado, Vigo Trigo, también propiedad del grupo uruguayo Erro, lo pongo porque más adelante vamos a ver que es la segunda exportadora de granos. Garmet, que es el grupo Pérez Compagno de Argentina. Adecoagro, que es una empresa argentina capitalizada por George Soros, que capaz que alguno ha oído hablar. Porque lo que quiero mostrar que acá también están esos grandes dueños, pero grandes dueños no solamente son terratenientes, oligarcas de la región, sino que estamos hablando de otra gobernanza diferente de nuestro territorio que está muy lejos de nosotros. Y además todo esto tiene que ver con algo que les voy a mostrar más adelante. Y el uso de agroquímicos se multiplicó por el área. ¿Se acuerdan que lo habíamos multiplicado por cuatro? El área de 5, la de secano. Bueno, el uso de agroquímicos lo multiplicamos por 6, por 5 en estos años. Y bueno, claramente el uso de agroquímicos, si la tenemos ahí, podemos ver que los herbicidas son las grandes estrellas, que los multiplicamos por 7,4, pasamos de 2,4 miles de toneladas a 19 miles de toneladas. El insecticida también creció con 3,7. Y el glifosato, que es la gran estrella, también pasó de 1,5 millones de toneladas a 14,7 millones de litros. Y acá les quiero dar un dato que, además que no todos saben, es el gran debate que se está dando en la Unión Europea en este momento, que es que a partir del fin de año se puede resolver dejar de utilizar glifosato en la Unión Europea. O sea, que van a tener que dejar de producir, en los pocos países que producen, este tipo, por ejemplo, soja transgénica, que está asociada directamente a que es una herbicida, que yo puedo aplicar resistente a herbicida, la herbicida al glifosato, o al 2,4-D que vemos ahí. Entonces, eso creo que es un tema que es importante tener en cuenta. Y para tener el tema ambiental y el tema del uso de estos agrotóxicos que ha implicado... Ahí tenemos un mapita. ¿Yo? Sí. ¿Seguí? Ahí. Ese mapita muestra las concentraciones de fósforo por encima de lo permitido en nuestros recursos hídricos, pero además ahí esos puntitos son lugares donde se ha detectado concentración de algas tóxicas, de cianobacterias. Y además está asociado porque en realidad niveles por encima de fósforo, por este grave impacto que ha tenido, se detectan en muchos lugares, pero esos lugares son embalses. Y quiero dejarlo también ahí porque justamente han escuchado a la academia salir a alertar en estos momentos que la ley de río que implica embalsar nuestros recursos hídricos para que nos lleguen al río y se vayan a... Se los desperdiciemos. Yo no sé si creo hidrológico, se ve que en la escuela no lo dieron. Y la funcionalidad de la depuración que tienen los ríos cuando corren justamente todo lo que estamos haciendo en el territorio. Lo que dice la academia es, bueno, si embalsamos el agua, le estamos dando el mejor hábitat para que estas cianobacterias se reproduzcan y eso claramente impacta en la calidad de nuestros recursos hídricos. Y hemos visto ya lo que pasó en 2013 en Montevideo y en 2015 en Maldonado, donde no se pudo potabilizar el agua producto de estas algas tóxicas. Los destinos de estas exportaciones, el 72% en nuestro país, pero el 80 o 90% en la región es China. Y pasemos a una gráfica que muestra que esto, y vamos a hablar de globalización porque era parte de esto, no solamente pasa en Uruguay, sino que Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia también están teniendo este gran avance de la soja. Pero una de las cosas que cuando miramos estas gráficas nos alarma un poco es que tanto Argentina, Brasil, Paraguay, le ponen algún valor agregado a la soja. Por lo menos venden aceite de soja, exportan aceite de soja, exportan pellets, exportan algo, Uruguay es el único que exporta, solo semillas. O sea, comodity puro, materia prima pura, sin absolutamente ningún valor agregado. Y esta es una foto, la siguiente, que es por lo que dice el PowerPoint. Porque acá vemos la República Unida de la Soja, es un mapa de Sinchenta, en donde ya nos mete Paraguay, Uruguay, Argentina, Uruguay está en Brasil, Uruguay está, pero ni siquiera lo nombran porque es muy chiquito, no lo necesitamos nombrar. La soja no conoce fronteras, la información de Sentinela tampoco. O sea, para estas transnacionales, para Sinchenta, nosotros, las fronteras no existen. Somos una gran república unida de la soja que produce el 46% de la soja mundial. El 46% de la soja mundial la produce el Cono Sur, la Cueca del Plata. Y tengamos en cuenta que solo 10 países, 10 países de este planeta, introdujeron, que fuimos los que introdujeron, nos metimos en esta aventura de los transgénicos, producen el 90% de los transgénicos del planeta. O sea, que hay una cantidad de países que resolvieron no ser tan aventureros como nosotros y no meterse en esta camisa de once barras. Y ahí, en la siguiente, vemos un mapa que les demuestra esto, que yo les puse, que, y esto está sonando muy feo, Bueno, que claramente podemos ver que esta zona del país produce el 46%, Estados Unidos, que es el primer productor mundial de soja, produce el 29% del total de la soja transgénica del mundo, bueno, no sé cómo, y Asia produce el 18%, de ahí veríamos la cifra del 90%. Y acá un dato más, porque me parece que es clave esta referencia. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado a nivel internacional con estas empresas? Y hace 30 años había 7.000 empresas productoras de semillas. Y ahora, Monsanto, por ejemplo, no producía semillas. En la actualidad, Monsanto tiene el 25% del mercado de las semillas mundial. Y en los últimos 20 años se ha dado una fusión de empresas increíble, donde hubo 200 fusiones de empresas, y en realidad había muchas empresas farmacéuticas, de semillas, de producción, que se entraron a fusionar, y hoy hay 6 grandes gigantes genéticos. se confluyeron y quedaron 6 grandes, que son Monsanto, Sillenta, Dupont, Dow, Baff y Bayer. Que Bayer y Monsanto ya ahora también se juntaron. Por lo tanto, estas empresas que dominan el mercado mundial de las semillas, y son todas también productoras de agrotóxicos, que a otros les gusta llamarlos diferentes, a mí como soy ecologista me gusta llamarlos agrotóxicos, concentran el mercado y luego comienzan las megafusiones. Vimos a Monsanto, Bayer, a Sillenta, a Chenchina, a Dupont, a Dow, Dupont. Y controlan el 60% del mercado total de semillas y el 71% del mercado de agrotóxicos. Y si vamos a una en Brasil, para que tengamos en cuenta, por ejemplo, en Brasil hay un mapita de las maquinarias agrícolas. Y vemos a Yondir, que la conocemos todos, y dos más que tal vez no conocemos, pero también vemos en agrotóxicos a Sillenta, a Bax, a Dupont y a Bayer. Y en comercialización quería contarles, porque capaz que algunos se acuerdan, a DM, Bunge, Cargill, y bueno, la otra no tanto, pero si es, acá no la veo de ellos. Pero capaz que a Cargill y a Bunge de allá por la década de los 60, sí nos acordamos de ella, cuando todavía decíamos que queríamos una reforma agraria y cuando denunciábamos que las políticas, los enclaves baraneros en Centroamérica y las economías del clave. Yo a un ex ministro de hace dos o tres periodos de economía le pregunté, si consideraba que la política forestal celulósica de este país no era una economía de enclave, porque si yo genero toda una plantación con subsidios y de impuestos y pongo una zona franca y el puerto franco, bueno, para mí, si no derramo y no genero impuestos y lo pongo todo en esa línea, eso es una economía. Simplemente, ¿por qué hice toda esta introducción? No, no, porque la ley de Riego quiere consolidar e intensificar este modelo. Un modelo que para nosotros no tiene justicia ambiental, no tiene justicia social, a su vez crea un mercado de agua, por lo tanto es inconstitucional porque va a haber un dueño del agua, de ese embalse que va a venderle a los productores y justamente lo que nosotros decimos es el mercado de agua, si no puede existir porque todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público y en la Constitución a veces nos decían cuando la redactamos y nos dijeron que éramos demasiado detallistas, pusimos de dominio público hidráulico, no solamente todas las aguas superficiales y subterráneas son de dominio público sino que son de dominio público hidráulico, por lo tanto lo único que pueden hacer represas en este país es el Estado y siempre previsando lo social y lo económico. Por lo tanto esta ley de riego que establece que un privado pueda venir a hacer un embalse y venderle el agua a los productores para intensificar y consolidar este modelo que ya vimos que es insustentable y que no podemos gestionar nuestros recursos en forma solidaria con las generaciones futuras porque la academia vieron como se puso y me sentí muy bien que no solamente los ambientalistas salimos a criticar esta ley de riego sino que la academia salió con mucha fuerza también a hacer y quedaría en ese punto en donde si el 70% de la población mundial come porque hay un mundo campesino que le brinda la comida nosotros que tenemos los mejores ecosistemas del planeta para producir alimentos y alimentos de calidad para asegurar la soberanía alimentaria del planeta ¿qué estamos haciendo plantando soja que muchos científicos dicen que es una minería agraria por todo lo que extraen y porque estamos extrayendo muchos de nuestros suelos y contaminando nuestras aguas y destinando las mejores tierras del planeta para producir elementos para plantar árboles para una celulosa que va a abastecer una sociedad de consumo que es insustentable e insostenible ¿por qué no pensamos en que necesitamos una transición a un decrecimiento de consumo y a otro modelo que no es hacia donde está proyecto gracias